... Muy bien, continuamos en Diario 35 y esta vez me toca a mí recibir a visitas especiales en nuestro programa. Estamos con Alberto Aguero, presidente del partido PTP, Partido de Producción, Trabajo y El Pueblo, y Federico Suero, quien es también miembro del partido y representante de la Clasista Combativa. Muy buenos días, Alberto, Federico, gracias por venir. Buenos días, buenos días para toda la vida. Bien, bueno, recibimos justamente a los representantes de este partido porque se está haciendo un homenaje importante a Otto Vargas, quien fue fundador del Partido Comunista acá en San Juan, en Argentina, perdón. En Argentina. Pero coméntenos un poco quién es Otto Vargas, que la gente lo conozca y por qué la importancia de este homenaje. Sí, hace dos años, un 14 de febrero, desapareció físicamente el compañero Otto Vargas, pero ha dejado una estela muy importante, una columna muy importante de sabiduría para con nosotros y para el pueblo argentino. Es uno de los hombres que ha alumbrado un camino para las transformaciones revolucionarias en este país y la capacidad intelectual de él es lo que nos hace ahora permanecer en el tiempo y creo que con nuestra organización, su línea que proyectó, podemos avanzar profundamente. Entonces, como digo, a nivel nacional, en todos los regionales, vamos a realizar un evento en todos los lugares porque nuestro partido está instalado en los 24 distritos del país y acá en San Juan hemos tenido un crecimiento importante y ya tenemos llegada con mayor o menor exponenciales en la provincia. Sí, bueno, Otto Vargas es un representante, un ícono del partido de izquierda, de la izquierda argentina, que fue un pensador, fue un escritor, vivió en Paraguay, en Cuba también, y eso es lo que es tan importante justamente para la izquierda. La columna vertebral de la aporte de Otto Vargas fue, en una época difícil para el mundo, que fue 60-70, él, en los cambios que se produjeron en todo el mundo, pero fundamentalmente en los países que habían construido el socialismo y que a la muerte de Stalin empezaron a verse desviaciones de ese camino, los partidos que incluían o que estaban bajo la égida del internacional comunista, también siguieron esos lineamientos nuevos en la Unión Soviética, que no iban en la dirección adecuada para el socialismo como nosotros lo interpretamos. Eso dio lugar en el país a que en el año 68 una columna muy importante del Partido Comunista abandonara el Partido Comunista y forjara el Partido Comunista Revolucionario. Eso fue el 6 de enero de 1968. Nos tocó ese difícil momento, dar esa ruptura, porque no es una ruptura solamente que haya una madera que se rompe, sino que es toda una trayectoria que se debe dejar atrás. Nos tocó vivir el 70 con todo ese momento, y nos ha tocado vivir una serie de hechos que se han producido en la Argentina. Por lo tanto, Otto Vargas y nuestro partido es parte de la vida que ha tenido este país, la Argentina en general, con, por ejemplo, el cordobazo, la dictadura, la guerra de Malvinas, los distintos gobiernos democráticos con sus ibas y vueltas, el liberalismo, el menemismo, el kirchnerismo, el macrismo, y ahora que estamos incorporados al frente de todos a nivel nacional. Claro. Sí, bueno, porque hay que decir que el socialismo que se plantea originalmente de Marx fue muy distinto al que se planteó en su momento en la Unión Soviética, en el post-Unión Soviética, y había que hacer esa diferencia. Exactamente. Eso abrió un debate muy grande que incluyó a otro país, que fue China, con Mao Zedong. Mao Zedong, podríamos decir que Otto Vargas es el que tomó esas ideas, y nosotros que viajamos en determinados momentos a China, vimos la experiencia china en el momento del maoísmo. Mao luchó contra esas variantes que llamamos revisionistas, que revisan el marxismo, que no lo hacen avanzar hacia el socialismo, y nos dimos cuenta que no era lineal la lucha por el socialismo, sino que es una lucha que es zigzagueante y que tiene ciclos. Ciclos que hoy, en este momento, no está en el mejor ciclo del socialismo, pero los ciclos tienen idas y vueltas, y si lo vemos como una espiral, siempre en un nivel ascendente y buscando esa estrella importante que es la del comunismo. Claro, sí. Bueno, y coméntanos un poco, Alberto, sobre las actividades que van a realizar acá en San Juan para homenajear a Otto Vargas. Nosotros nos hubiese gustado, porque estaba la inquietud de compañeros de hacer en un estadio este festejo, esta conmemoración, que es a su vez también un festejo de la alegría de haber tenido un hombre como es él, pero dada las condiciones de la pandemia, las condiciones de aislamiento que tenemos que tener, hemos hecho grupos de personas por distintos comités y nos conectamos en forma virtual y desde ahí nos expandimos a distintos lugares, que nunca dejan de ser 500, 600 personas que están conectadas y escuchando quién fue este hombre. Claro, pero bueno, de alguna manera es importante, aunque sea de esta manera, hacer el homenaje y recordarlo. No, no, si el homenaje es así. Yo fundamentalmente quiero decir que soy un hijo de esa época. Yo me incorporé en el primer año en que se realizó el primer congreso del Partido Comunista Revolucionario, porque yo ya venía de una lucha y una militancia política en San Juan y sigo mis orígenes desde ya. Mi padre era integral partido bloquista, mi madre también, con similitudes peronistas. Participé en distintos momentos históricos en la provincia de gobernaciones de distintas personalidades peronistas, hasta que algo me hizo zoom y dije, bueno, mi camino está acá. Y nos incorporamos a este partido y lo creamos acá en el año 70. Es decir, que San Juan tiene un partido que tiene ahora 51 años. Bien, bien. Bueno, y Federico, contanos un poco cómo es para el joven unirse a un partido que tiene tanta historia y que tiene también tanto pensamiento filosófico, no solamente un accionar. Bueno, para nosotros Otto Vargas representa un modelo de persona, que como decía recién Alberto Otto Vargas de los 19 años, que se incorporó a la causa, a la lucha revolucionaria, a la lucha por el socialismo, y así se ha mantenido hasta el último día de su vida. Y nos parece a nosotros que eso es sumamente valioso, sobre todo en las épocas que se viven, donde los valores que ha expresado el camarada Otto Vargas han sido muy importantes para todas las generaciones que vienen y que luchan por un cambio en la Argentina y que luchan por otro modelo de país. Y en particularmente para la clase obrera ha sido muy importante porque ha alumbrado los distintos caminos tácticamente, a través de la historia, cuál era el rol que le cabía a la clase obrera. Es así que en el último periodo, con la dictadura militar, el alfonsinismo y después el menemismo, que empujaron un proceso muy importante de desindustrialización, las privatizaciones y demás, se generó una gran masa de trabajadores desocupados y uno de los grandes aciertos de Otto Vargas y por supuesto que de nuestro partido, es la creación de la corriente clasista y combativa que se fundió en el año 94, nucleando a los trabajadores ocupados, a los trabajadores desocupados y a los jubilados y el gran acierto es haber incorporado y considerar que los trabajadores que han perdido su trabajo, que son desocupados por distintas circunstancias, porque el mismo sistema capitalista no puede resolver el empleo para todo, son parte de la clase obrera y se tienen que organizar. Y se tienen que organizar a través de la corriente clasista y combativa y en los últimos años la pelea por trabajo ha sido muy importante, ha sido muy notoria en nuestro país, lo que ha llevado incluso a la conformación del triunvirato que se denomina de los Cayetano, a la conformación de un sindicato de trabajadores de la economía popular, es decir, que los trabajadores desocupados se organicen y peleen por ser incluidos al sistema laboral y no resignarse de que tienen que ser expulsados de ese sistema y conformarse solamente con servir para llevar los salarios del resto de los trabajadores a la baja o vender su fuerza laboral a cualquier costo, sino que se pueden organizar y tienen que luchar por trabajo. Bien, y hoy la corriente clasista y combativa está siempre en marcha pidiendo esto, bueno, hoy, ¿qué es lo que más se pide? ¿Cómo son las reacciones con respecto a estos pedidos prácticamente? Bueno, estamos viviendo una situación bastante compleja, estamos atravesando una pandemia, que bueno, no sabemos realmente cuándo va a terminar, por eso no hablamos de pospandemia, pero sí, ya con el tema de la vacuna, hay algún cierto atisbo de volver a la vida seminormal y nosotros vemos con mucha preocupación en este último tiempo la escalada inflacionaria que se ha disparado en nuestro país, el problema salarial de los trabajadores y el problema del empleo, al punto tal de que en las discusiones paritarias hoy lo que se pretende discutir es el tema de la inflación, cuánto ha perdido o no el salario de los trabajadores en términos de la inflación del año pasado o la que se proyecta para este año, pero entendemos que incluso el año pasado los trabajadores asalariados que puedan haber empatado o incluso superado un poquito la inflación tienen salarios de pobreza, nosotros entendemos que hay que contatar con la línea de pobreza que hoy está cerca de los 54.000 pesos y ningún asalariado o una pequeña porción de los asalariados cobran eso, menos del 70% de los asalariados cobran eso y después el problema del trabajo, el salario mínimo vital y móvil que está muy retrasado, está en línea de indigencia, nosotros entendemos que por ese camino no se puede seguir, los trabajadores se van organizando, van discutiendo, ayer ha habido una movilización docente muy importante en la provincia que hay que destacar, que hay que prestar atención, la corriente clasista y combativa ha estado desplegada en toda la provincia con propuestas y tratando de llevar alguna solución al tema de los damnificados por el terremoto, hemos estado en toda la provincia abordando ese tema, charlando con los funcionarios, buscando soluciones, porque se dio una situación realmente angustiante y nosotros creemos que si hubo una timba financiera y si hubo un préstamo que se contrajo y que se fugó, eso se tiene que investigar y no tenemos que ser los trabajadores los que paguemos esas consecuencias. Exacto. Alberto, se están realizando muchas reuniones a nivel nacional justamente para encontrar una solución en cuanto al salario, de la inflación, además se le suma la pandemia, se le suma el terremoto en San Juan, ¿cómo se hace para salir de esta crisis que vivimos durante la época del macrismo y la crisis que tuvimos también en la pandemia? Vuelvo a insistir, nosotros conformamos un frente, nos mantenemos alineados en ese frente con debates. Nunca hubo un frente homogéneo, el frente que se conformó fue para derrotar algo que nos agobiaba día a día. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que se mantiene esa idea de que el macrismo, poniendo macrismo lo que esconde detrás de ello y lo que ahora está saliendo a la calle nuevamente para reclamar, también como piqueteros, como la mesa de enlace agraria, para reclamar, nosotros hemos tenido nuestro proyecto, desde ya Alberto Fernández y creo que Alberto Fernández y distintos sectores también tienen otro proyecto, hay un debate, por eso vemos bulla permanentemente en el gobierno, que son debates. Nosotros creemos que el gobierno intentó bien inicialmente, con Vicentín, no sé si fue la mejor forma legal de hacerlo, pero lo que estoy diciendo, que tener en manos del Estado una cerealera que pudiera haber dado alimentos a miles y a millones de argentinos, hoy nos hallaría el problema de que hay 3.000 campesinos que quedaron en la ruina con ello y no tendríamos el problema que estamos debatiendo si la mesa enlace quiere exportar y quién es el que encarece la inflación. Hay un debate, alrededor de que hay una bulla, que después nosotros la expresamos. Es decir, los precios internacionales que rigen los alimentos argentinos se forman en el exterior. Ahora, son alimentos nuestros, que nosotros los producimos con costos argentinos, pero el problema es que los que los producen los venden afuera, que son las grandes cerealeras como Coscos, Cargill, Nidera, todo y una serie que son multinacionales. Entonces, ellas compran a los campesinos a precio y los venden a precios internacionales. Después, cuando venden en el interior, también venden a precios internacionales. Ahora, eso no se puede conseguir, es lo que le decimos a Alberto. Conciliar con ellos para lograr la reactivación es imposible. Siempre lo hicieron en contra. Se lo hicieron a Perón, se lo hicieron a los distintos gobiernos, se lo han hecho a los Kirchner con la lucha agraria, etcétera, etcétera. Y se lo van a hacer a él o le van a seguir sacando. El problema es que el Estado, como lo hizo Perón, tiene que tener en sus manos fuentes o fuerzas que permiten equilibrar. Yo no estoy hablando de controlar el comercio exterior porque no hay condiciones en este momento, pero lo Vicentín era importante. Pero sí se puede controlar en el comercio exterior, en un gobierno fuerte, lo hizo Perón, en el 46 al 55, con el IAPI, lo hizo en distintos momentos, se controla el comercio exterior, se fijan los precios y el interno se vende a interno. Por ejemplo, un asado de 700 pesos aquí debería costar 100 pesos. Estoy diciendo barbaridades porque el otro día salió un carnicero, un ganadero, dice, nosotros podríamos, con las ventas al exterior, entregar gratis la carne en la Argentina. Quiere decir que hay un gasto, hay una ganancia importante. Eso es lo que hay que ir preparando al pueblo para el gran debate, pero que no lo preparemos para que nos derroten. No sé si se entiende, porque después va a ser difícil volver atrás, si teníamos razón, no teníamos razón. Yo creo que hay que volver a eso de a poco, no digo que vamos a intervenir nada, pero, por ejemplo, hay un millón de desocupados. Los otros días vimos que con los planes IFE aparecieron 9.600.000 personas. Y se tenía previsto que eran tres. ¿Cuántas tierras fiscales tiene el Estado para producir? ¿Y por qué no arbitramos un proyecto y gastamos dinero en producir y generar maíz? Porque el maíz no solamente se genera para hacer sémola, se genera para producir pollo, para producir chancho, para producir ganado, etcétera, etcétera. Y eso sería la columna vertebral de un millón. Ahora, ¿están los medios? Sí, están los medios. Porque Alberto Fernández lo dijo, voy a echar mano a las leblis. Y bueno, cuando lo votó, el pueblo le dije, eche mano, porque nosotros no aguantamos. Eso es lo que hay que hacer. Bien, después de todo un debate muy grande que no sé si da para este momento, pero el problema de que el mercado lo decide sin regulaciones, como el liberalismo, o el mercado lo decide con regulaciones, como lo dicen otros, yo creo que tiene que estar la parte del mercado, pero la parte directiva dice el Estado. Sí, sí, bueno, más allá de todo lo que pueda llegar a tener en su momento Donald Trump, con todo lo que tiene que ver con el capitalismo y demás, pero tuvo un mercado regulado por el mismo Estado. Sí, además, le puso... Yo no defiendo las políticas arbitrarias de Trump, quiero aclarar a no ser lo que es que... Claro, sí, eso está muy lejos del... Pero fue un proteccionismo dentro de un mundo donde los trabajadores se quedaban sin salario y las empresas multidireccionales hacían el grosso de sus ganancias con los bajos salarios de China, con los bajos salarios de México, y embolsaban, y así tenemos que el 5% de la población mundial tiene la riqueza del 95%. Claro. Entonces, es decir, es un mundo que por algún lugar va a estallar, porque hay miles de personas que quieren comer. Exacto. Entonces, esta es la discusión. Y no puede ser un castigo para los argentinos que suba la soja y suban los alimentos. Por ejemplo, ha subido la soja a 540 y sigue subiendo. Llegó al máximo cuando estuvo el kirchnerismo de 600 y pico dólares. Y bueno, pero el kirchnerismo tuvo una diferencia con esto. Es decir, que pudimos llenar en determinado momento la canasta de alimento al precio, porque hubo trabajo, una serie de cuestiones. Se puede discutir todo lo de eso. Pero hoy, sube la soja, sube el maíz, sube el trigo y suben otros alimentos. No entiendo, porque si la producimos nosotros, pero sí la entiendo. Este es otro debate. ¿A quién se la vendemos y qué alimenta ese otro país? Claro. No se entiende la lógica de cómo debería ser, pero en realidad tiene... Tiene lógica. Tiene lógica de cómo está funcionando el mercado. Exactamente. La soja no la compra China. Alimenta a chancho y da a alimentar a su población. Y mientras sube en el mercado mundial, nosotros, esa soja la pagamos al nivel que la paga China, al nivel que la pagan los alemanes, al nivel que la pagan los franceses. Pero los salarios nuestros, como decía el compañero, no son de franceses. Hay que ver que el salario mínimo de un trabajador norteamericano está en 3.000 dólares. Yo creo que nosotros el mínimo son 20.000. Yo creo que alcance a... El dólar negro no alcance a 150. 150. 150. 150. Es decir, que estamos en un nivel bajísimo cuando ellos tienen 2.000, 300, 3.000 dólares. Claro. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿No? Sí. Federico, también llevando justamente a lo que fue cuando lo decía Alberto sobre el IFE, donde se detectó una gran cantidad de trabajadores. El terremoto también detectó una gran cantidad de personas que estaban faltantes de viviendas más allá de las que se habían registrado en la provincia. Sí, sin duda. Para nosotros era una situación que de alguna manera la veníamos conociendo y también la veníamos denunciando. Sabíamos perfectamente, sobre todo en las zonas rurales, que ha sido el lugar donde ha estado más golpeado, en los departamentos fundamentalmente en Pocito, que si bien no ha sido el epicentro del terremoto, sí ha sido el epicentro de los daños más grandes que ha sufrido la población producto de eso, producto del viejo San Juan de Adobe, que nosotros entendemos que eso ya no va más, que se tiene que construir casas antisísmicas, que todos los sanjuaninos tienen que tener derecho a acceder a una vivienda. Nosotros tenemos compañeros capacitados en las unidades productivas del potenciar trabajo en condiciones para poder generar vivienda, generar vivienda a bajo costo. La hemos puesto a disposición del gobierno de la provincia. Muchos compañeros nuestros han ayudado incluso a apuntalar casas que se habían caído, pero nosotros hemos tenido nuestras diferencias en un primer momento porque consideramos que la gente no puede pasar ni siquiera un día en la calle, por eso pedimos un programa de contingencia, un programa de evacuación y a su vez que la necesidad de convocar un comité de crisis, un comité de emergencia que pudiese plantear las distintas situaciones porque si algo ha habido en este periodo y durante esta tragedia tan tremenda que nos ha tocado vivir ha sido la solidaridad del pueblo argentino, las organizaciones por supuesto, los sindicatos, pequeños comerciantes, la iglesia, gente independiente, nosotros hemos estado en todos los departamentos ayudando a las familias, ayudando a los damnificados, pero la solidaridad tiene un límite y ese límite es que se necesita una política estatal que dé una solución inmediata al tema de la vivienda y que no puede ninguna familia sanjuanina estar pasando calor, frío, lluvia y demás y tener que vivir en los escombros de su casa. Nosotros esa situación se la hemos planteado a los distintos funcionarios con los que nos hemos podido reunir, se la hemos planteado al ministro Avallay, se la hemos planteado a la titular delegada del CDR de acá de la provincia, Romina Albayacín, lo hemos planteado incluso al ministro Daniel Ayoyo cuando vino en su visita pudimos entregarle una nota, entregarle un petitorio, se lo han planteado nuestros compañeros, nuestros referentes a nivel nacional como Juan Carlos Alderete, así que bueno, nosotros en ese sentido entendemos que tiene que haber una solución de fondo al problema de la vivienda que se debe dejar atrás del San Juan de Adobe y que se deben construir viviendas antisímicas y que para eso nuestras organizaciones tienen para hacer un gran aporte. Sí, basta de parches en realidad. Y comentar un poco sobre este proyecto que ustedes presentaron de las viviendas a bajo costo, han tenido un avance, se ha aceptado por parte de la provincia. Nosotros en todo eso hemos estado conversando con los funcionarios, después la decisión queda en manos de ellos. Hoy se han construido algunos módulos y se ha llevado más que nada una atención una atención de paro. Nosotros ponemos a disposición nuestras unidades productivas de construcción para que a través de los materiales que nos pueda brindar el Estado y demás poder construir viviendas. Lo hacemos en todo el territorio argentino. Tenemos muchas cooperativas de construcción de viviendas y hemos demostrado que son primeramente eficientes porque terminan incluso en menores tiempos la construcción que algunas empresas privadas y después que sirve para generar mano de obra para los trabajadores desocupados. Hay que agregar algo. El presidente cuando vino otorgó 2.000 casas para la provincia. Esos son dineros que vienen extra. Pueden ser ATM o algo así. De esas viviendas nosotros pedimos que hicieran una distribución equitativa. Donde hemos tenido una posibilidad y hemos acercado las intendencias nos han recibido. Una gran parte de los intendentes sí. A regañadientes pero se van entendiendo que tienen que vincularse con las organizaciones sociales y con la gente. El ejemplo que quiero dar es el desarmiento. Después de una movilización importante de entredichos con el intendente y con los movimientos sociales los recibió y se han puesto totalmente de acuerdo para distribuir las casas y ya han hecho presentaciones la gente lo que quiere decir que se puede discutir bien se puede discutir y lo otro que me parece que apuntaba acá compañero es por el tierra, techo y trabajo que tenemos a nivel nacional que es para construir también y que ha presentado Juan Carlos Valderetti a nivel nacional en el Congreso y que eso seguramente que en el transcurso de este año se va a aprobar y hay una masa de algo creo que hablan de 700 mil millones de pesos para arreglo de villas de emergencia para construcción de casas chacras etcétera que sería algo importante que lo que nosotros vemos antes de que llegue la fábrica que esté un intermedio que es además del bolsón el trabajito para que reciba el hombre y que no esté de cebo digamos claro porque si ahora se tiene que esperar un año un año y medio para poder hacer una vivienda este proyecto podría ser el intermedio hasta esperar ese año esperar exactamente esta es la idea la última Alberto y tiene que ver con el proyecto que se ha presentado a nivel nacional que empezó justamente en la provincia de Sergiña que es la suspensión de las PASO que opina con respecto a estas PASO que se hagan en agosto o no yo voy a dar una posición de principio y estamos estudiando las distintas posibilidades porque las posiciones de principio sufren a veces alteraciones frente a hechos inconmovibles o conmovibles como es en este las circunstancias nosotros siempre dijimos que las PASO eran una intromisión del Estado en los partidos políticos que los partidos políticos se organizaban porque representan a clases sociales como a ellos les parecía y hubiese lo que hubiese no sé si se entiende como las internas anteriormente exactamente pero ahora entonces en ese sentido tenemos una posición de principio vamos a las posiciones más light digamos así hay una serie de circunstancias como por ejemplo lo de la pandemia tener dos elecciones a la misma vez pero no por el aglomeramiento de gente sino porque los gastos que se hacen y que podrían efectivamente creo que son 17 mil millones de pesos los gastos que se van a hacer en una elección si eso se destinara a vivienda y se distribuyera sería importante ahora hay una serie de cuestiones que son atendibles y están en debate por eso el presidente Alberto Fernández ha dicho yo no voy a tomar una decisión y la voy a mandar al congreso porque hay gente que quiere derogar la ley otra suspenderla y otra hacer dos elecciones en el mismo día ese no lo entendí pero no sé si ha salido en los medios dos elecciones en el mismo día o que fueran las mismas no entiendo bien pero estamos discutiendo eso estamos discutiendo porque es atendible claro entonces derogar posponer las elecciones y bueno y ahí entran todo por ejemplo hay sectores los movimientos sociales que nosotros participamos que dicen no esta es una forma democrática de participar entonces que me están diciendo de que en el radicalismo en el peronismo no me dan entrada y esta es una forma de participar todo eso está en discusión pero la posición de principio nuestro es que es una intromisión y segundo que podríamos atender si el dinero se dedica para construir viviendas etcétera bien perfecto ya para último finalizar entonces coméntenos como hay que hacer para participar de este homenaje a otros retomamos el inicio del reino nosotros es un link donde ya lo está circulando y el día sábado a las 18 horas los compañeros se van a conectar iniciamos el debate o la este hecho esta conmemoración para llevarle a los compañeros en una palabra esto que ustedes nos posibilitan es parte del acto el día del acto ya pasó el acto es la culminación es decir la digamos la frutilla del postre pero antes hemos hecho toda una actividad y la gente nos está diciendo bien entonces nos está entrando en el tema en el calor ese día será la culminación bien perfecto bueno muchas gracias Alberto muchas gracias Federico pasaron justamente por diario de 35 representantes acá del partido PTP partido trabajo y pueblo justamente así que bueno le damos muchas gracias vamos a un corte y enseguida volvemos con más información acá en canal 35 en diario 35